Asistimos al mercadillo de primavera aquí en esta instalación esta bonita club de tenis Manolo Santana bueno pues aquí en el jardín en este sepe y en este día maravilloso pues hay muchos están y nos encontramos a nuestra querida Olivia que no para Olivia Natura porque ya sabéis que es una experta con sus masajes sus terapias y como nos relaje que bien nos sentimos después de haber pasado por sus manos de energéticas buenos días buenos días Elena buenos días Pepe bueno cuéntanos un poquito lo que se está desarrollando el stand donde estás que tenéis bueno gracias la verdad que felicitar a Claudia y a Manolo Santana bueno por este marcadillo fantástico y creo que vamos a triunfar estamos triunfando porque mucha participación casi 30 puestos y estamos ayudando a la gente para que exponga a las artistas a las diseñadoras de joyas las diseñadoras de ropa de zapatos están aquí tenemos un stand yo tengo un stand en colaboración con Fuensanta que es una arquitecta muy famosa y ella diseña unos bolsos maravillosos y unos zapatos un sleeper unas bailarinas y también tenemos a Iris que es una diseñadora de joyas del rincón de la victoria bien ha venido a exponer con nosotros hemos traído mucho joya bisutería y la gente pues aquí encontrará de todo y por supuesto no olvidar que tenemos nuestras terapias naturales de esa para desarrollar nuestros aceites nuestros cremas también de cuidarse antes de que venga al verano las agresiones también del sol o sea es un buen momento para ponernos ya mano de profesionales como es nuestra querida Olivia donde pueden llamarte contactar contigo bueno si el teléfono ya sabes 6 7 7 8 5 30 18 me podéis pedir cita tengo una consulta privada y en los campos de gol en aloa gol en aloa pueblo y lo más importante que estamos atendiendo gente de todos los países sabes que deportistas de élite terapeutas también atiendo y la verdad que encantada estoy feliz aquí con con colaboración con manolo santana sabéis que es un club de tenis fabuloso el número uno en marbella y pues disfrutando del sol del ambiente de la gente lo más importante la colaboración de mujeres poderosas en este evento de claudia de todas las que tienen aquí su están ahí está también el chula bombisma está elena de arte de todas las amigas bienvenida os esperamos aquí precisamente hoy sábado que esta es la primera edición de la primavera que haya muchas más no porque creo que va a tener todo bueno quiero presentar a elena mi amiga elena ha venido del norte desde asturias con sus cremas fabulosas de baba de caracol las estoy usando la verdad que son buenísimas y os recomiendo que la utilicéis elena acaba de llegar aquí a marbella bienvenida y hablamos un poquito de tu producto hola buenas tardes buenos días bueno pues mi producto la diferencia que hay muchas cremas de baba de caracol pero la diferencia de mi producto es que mis caracoles están criados en libertad que su alimentación son plantas medicinales y a verla se llama baba de caracol pero no es sensibaba es un una sustancia que ellos se agrega secretan en determinado estado de estrés que es muy rico en elastina en colágeno en ácido glicólico vitaminas proteínas mediales antibióticos naturales a que es yo digo que es la cirugía sin cirugía donde la podemos conseguir donde la podemos comprar tienes venta online o tienes tienda no tengo tienda online que puede entrar en www.eliter.es o simplemente componer eliter con h en google ya sale toda la información de mi producto y bueno tenemos aquí una arquitecta muy famosa en marbella por más de 30 años tiene su estudio de arquitectura con su esposo y su hijo que también son arquitectos es fue en santa ella es diseñadora de bolsos victoria fue en santa y diseñadora de zapatos de los slipper y de las bailarinas y yo quiero que ya comenté un poco más por estar cómoda no también la bailarina que son muy cómodas y pensando la mujer muchísimas gracias bueno yo lo mío son los ladrillos lo que pasa que me tiro a todos los charcos entonces una amiga de la infancia me dijo anda ayúdame por favor a diseñarme que yo me lío con los dibujos total que le hice una colección y hay bueno aquí se le ha prestado libia para que la ponga en el puesto pero los nuestros son los ladrillos soriano y lópez arquitectos hemos hecho media marbella así que el que nos quiera buscar aquí nos tiene de toda la vida y sobre todo conocedores de las circunstancias urbanísticas de marbella del pegó y de todo no 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 es que es muy interesante porque bueno la gente que viene viene un poquito de descentrada preocupada por la situación de marbella entonces bueno pues nosotros estamos aquí para muchas gracias encantada de conocerte buen santa y quiero presentar a una diseñadora magnífica iris mi amiga que ha venido desde el rincón de la victoria a presentar sus joyas aquí están triunfando las celebrities de marbella y de parte del mundo están llevando sus joyas entonces la invitado para que nos participe en este mercadillo y se haga un hueco en el espacio marbellí bienvenida iris gracias y cuéntanos tus diseños con qué piezas están montadas con que sueles trabajar qué elementos son los que más te gustan pues mira todas las piezas en la marca se llama de ciris todas las piezas son confeccionadas a mano y exclusivamente con gemas naturales los diseños suelen ser o únicos o limitados a muy poquitas piezas y bueno pues se pueden obtener en la tienda online que es decir is puntocom distribuimos a toda parte del mundo y bueno aquí en marbella estamos de vez en cuando también enhorabuena porque hacéis aquí un grupo fantástico y yo bueno de verdad con mucha energía muchísimas gracias soy encantadora gracias a ti gracias elena gracias un poco de todo bueno aquí vemos a elena arte nación y es que ella es toda una artista y además nos ha sorprendido cuando ha hecho exposiciones porque siempre ha estado y aquí marbella más una enamorada de marbella tiene que muchísimos amigos entre ellos me incluyo yo que la quiero muchísimo y que bueno siempre nos sorprende bueno elena cuéntanos en este festival de primavera el mercado de primavera que nos has traído bueno primero encantado de saludarte encantado soy yo sí bueno un día maravilloso como hoy aprovecho para vender lo que no necesito en casa y todos mis anillos a ver cuáles son tuyos cogeló la mano para que lo veamos y veamos lo bonito y divertido que son por ejemplo tienen encarzado en cristales no es eso son pedras semi preciosas vale y son platas que ser con lo cual si eres alérgico y tal no te va a hacer ningún daño no de no 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 puedes porque no es divertido para el verano en esos anillos que tiene mucha color me encanta la colores sabes son preciosos todo tienes disco no gafas 3d que más tiene elena cuéntame cosas todos aquí y bueno y otra cosa muy divertida son la funda de los móviles porque fijaron que coquetos y que femeninos queda mira y las pulseras también todo aquí tenemos de todo y así que nada bueno aparte del mercadillo este de manolo santana estás en algún otro sitio parece que estoy rogando muñeca aquí lo que se trata es de pasárselo bien así que nada que tenga mucho éxito tu mercadillo hoy y que nos veamos mucho este verano gracias a vosotros bueno saludando también a nuestra querida maría alba y también a emilio que son grandes amigos de muchísimos años y es que el arte es el arte porque lo mismo ya te canta que te baila que te crea un diseño como los que vamos a ver ahora ya la tuve yo en la televisión presentando sus modelos y bueno me encantaron sus chaquetas vaquera bueno qué arte que tiene bueno buenos días y alenita buenos días qué tal bien y vosotros hermanos ya de milagro porque ya para que un poquito más la colección que ha traído para esta primavera que podemos encontrar aquí pues mira tenemos cosas monísimas todas originales porque no hago ninguna chaqueta es igual a la otra como verá artesanal con los precios súper baratito en las chaquetitas como aceptable a todos los bolsillos también muchas prendas que utilizas también lo que es la mano con el día lo de cómo se los encajes sí 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 pasamanería de marruecos de marruecos india de marruecos india hay que verlo puesto hay que verlo pues ya para la playa para la playa la van además fantásticamente bien maría hablando de marruecos que me acordado yo que estás preparando una cosa también grande ahora para marruecos que no para a ver cuenta un poquito pues mira que contaste y bueno yo no llevo la parte de no 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 es una gala es una gala de una fiesta una cena gala y va a estar fenomenal o sea que el día 14 y yo ahora mismo no traigo a la fiesta en el hotel salasur los salones del hotel salasur que es maravilloso el hotel para quien quiera quedarse en el hotel y que no muevas simplemente a la fiesta y está bastante bien de precio y todo está muy bien más de buena fiesta buen ambiente gente de marruecos importante y gente de marbella que va también interesante como se ponen en contacto con vosotros para más información donde que te llama a ti directamente bueno claro claro sí oa mí de todas formas en facebook está puesto en un mirante buscando maría al alba pues ya sale interesado que se van en contacto para esta fiesta maravillosa y que maría ya sabe que lo mismo canta que diseña que llevarte por dentro mucho éxito y bolsitos y todo o sea que aquí un sombrero como el que lleva tan bonito bolso de todo y bolsos en de temporada súper barato seguro que lo vendes todo maría porque es todo precioso muchas gracias hablamos con el señor antonio martín que hoy ha traído también vamos a hablar de lo que es la salud el riesgo y la prevención entonces ellos tienen aquí una cosa innovadora se llama la empresa her con la y cuéntame esto donde cuando empieza este producto a con la y recibió un premio de un premio innovador desde 2006 el con la y es un producto farmacéutico de clase 1 es un producto salva vidas la pulsera salva vidas en una pulsera que lleva tus patologías tu sangre estados de alergias todo eso para cualquier accidente que tenga un ciudadano puedan identificar y puedan salvarle la vida y puedan atenderlo en el acto incluso tenemos para mascotas y la mascota se pierde ya no esto de sí quedó anticuado ahora cualquier ciudadano no tiene derecho a pasarle a cualquier cualquier lector pudo de red con un móvil y directamente pasa a localizar a lo que es el propietario también tenemos para lo que son pegatinas nosotros trabajamos con una aplicación que es mío y de la aplicación me de un lector qr un lector donde ya te puedes poner todos tus datos y puedes abrir abrir tú lo que es tu ficha a través del lector una vez que entras tú pones todos tus datos lo que tú quieras que cualquier ciudadano vea tenemos apartado de médico documentación y esto protegido por salud van infranqueable ese producto este producto está hecho para para el ciudadano de a pie donde se puede comprar en farmacia venta online contactando estamos sí exactamente tenemos venta online tenemos una red de comerciales nacionalmente y pronto estarán cada farmacia en cada farmacia de españa pues enhorabuena por tu producto me parece algo interesante y por eso estamos entrevistando así que éxito con todo esto y si se puede salvar vida utilizando esta bolsera por mejor que mejor